Está tumbado ahí con la metralladora. Pues ni nos han cogido el centro, no sé por qué. En su segunda bandera se ha tumbado uno con la metralladora. Pero, o sea, con más adelantado. Me están viniendo por ahí. Hay otro, hay otro, hay otro. Vale, lo he metado, lo he metado. Cuidadito, cuidadito. Sí, sí. ¿Esperamos aquí o qué? Sí. Sí, porque cuando salgan... Aquí vienen. Cuidado, cuidado, aquí vienen. ¿Y por qué se gira hacia mí y no se gira hacia ti? Por lo que sabía que estaba esto ahí. Pues no lo sé. Pero, bueno, no, yo creo que ha girado y ha disparado al azar. ¿Tú crees? Joder. Yo creo que sí. Yo hubiera hecho lo mismo, ¿eh? Vamos, acá vamos. Ya estamos. Ja, ja, ja. Yo, o sea, hay veces que lo hago. O sea, que entro a una casa, gira y dispara en la esquina... Allá no haya nadie. O disparar a ventanas. Aquí puedes matarles, ¿eh? Coño, que me han tirado. Mira, mira, ¿cómo tiene mal arma? Tengo una Thompson. Tengo una Thompson. Qué cabrón. Joder, mucho francotirador aquí, ¿eh? Qué malo soy. A ver si consigo otra... No, te lo tomo. Pero, bueno, eso que he visto cruzar uno y cuando la he dado, he disparado tres balas. Solo... Cielo. Ah, le pillé. Puff. Como ha sonado eso, ¿eh? Otro. Pero no la has dado. No, ha sonado. Toma. Es que se oyen los tiros, ¿eh? Tío, pues hay un francotirador de asalto, ¿eh? En el otro lado. Ha girado una esquina y me ha disparado. Con el rifle, francotirado. Muy bueno. Yo estoy aquí para ahí, ¿no? El AK este me está jodiendo la vida. Pero... Que va... Un tío que va como paseando de perfil, como mirando para otro lado. Bueno, voy a lanzar. ¡Joder! Oh, Dios. Lo he visto, ¿eh? O sea, me he tirado de lleno con una... Uy, mira. Un tiro doble. He matado a dos de un tiro. ¡Hostios! ¡Ay! Que se me muero. ¿Dónde se me gira? Ahí está. Ahí está. Si es que... Si es que la Thompson, macho. Es que esto es otro nivel. Estoy en... Kims, ¿estás ahí? Uy, tenemos la segunda. Sí, sí, sí. ¡Aaah! ¡Qué pena! Espera, a ver si cogemos... Yo no voy a ser extraído. A ver si Kims... No la han matado. Yo creo que nuestro amigo Kims coge la pijama. ¡Joder! ¡Ay! ¡Le han matado! ¡Oh! La pillaste. La pillaste a uno. Uno de los dos la pillaba. ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien!